¿Alguien más quiere partir? Yo soy de Camusla y pues igual los compañeros nos vamos a saludar personalmente. Yo estuve allá cuando se hizo campaña a Camusla y una de las promesas fue eso de la SAC, con el pueblo viento. Y otras promesas las dejamos de la SAC. Pero sí me gustaría que se llevara la inquietud de la que mi hijo era mía. De que le dé seguimiento a ellos. Yo creo que más nosotros que estamos lejos, que tomamos riesgos y lo que sea. Y regresar, pues nos encontramos con todo eso, es complicado. No, no, no. La otra cosa es que nosotros estamos unidos, pues más o menos, los que somos de allá, si estamos trabajando sobre el agua potable, se le mandó un oficio de aquí y yo lo mandé por allá. Entonces le pedimos a ver si nos ayudaba con las baterías o lo que reserva la energía de lo solar, porque no tenemos. Está directo. Entonces eso nos va a hacer falta ahora que se eche a andar ese proyecto. Yo soy materia de expuesta, el inspector me solicitó la máquina. Ya que iba la máquina, yo sé de eso. Le acabo de comprar la llanta de una camioneta que se va a echar a andar. Y le acabo de dar para la batería. No la recogieron porque le faltaba el plástico. Yo tengo los elementos. ¿Por qué? Porque hoy yo soy el que entiende a la gente. Yo soy el que está en toda la discusión. Y yo soy el que se da cuenta de cómo se funciona. Le agradezco. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y estamos pendientes de eso. Y entonces nosotros quisimos actuar directamente con lo del agua potable por lo mismo que todos nosotros, la desconfianza. Lo hemos tratado dos veces y no ha funcionado con los anteriores. Entonces decidimos meternos de lleno, complejo. Y lo estamos haciendo con la ayuda de Miguel de Torres. Exacto, la vuelta. Pero pues, o sea, estamos poniendo mucho nosotros. Te voy a decir una cosa. Tiene días que fueron los unidos que se les dije, hay medio millón. Estoy esperando que me digan qué quieren que les haga. No se preocupen que va a llegar pronto. Lo otro que quiero comentar de respecto al municipio. Nosotros no vivimos ahí, pero pertenecemos al municipio. Y claro que nos duele cuando algo le pasa al municipio. O sea, nos... Exacto. Entonces, yo veo la orilla de la carretera esa donde están las obstáculos. Esa orilla a mí me gustaría que se arreglara. Porque no puedes pasar. Yo me supo con la paleta y me la tengo que cargar porque no la puedo arrastrar. Y entonces hace demasiado porno ahí cuando pasan los carros, los camiones. O sea, es horrible. La otra. La basura. Nosotros aquí, pues, tal vez, como dice la cultura de nosotros o lo que sea. Pero yo cojo una botella, una basura y no puedo comprarla. No hay un sitio donde ponerla. Creo que eso le hace mal a 35 a nivel general. Así es que se lo cargo y, pues, tardamos. Nos den mucho, pues, den eso. Y nos lo probaron. ¡Guau! ¡Ahorita ya! ¡Ahorita ya va a pasar! Ahorita se están poniendo unos, este... Unos, este, unos cestos de basura, pero ya encerrados. Pues, esos son buenos. ¡Ahorita ya va a estar propuesta! Está muy bueno. Créame que eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, la cultura de los clínicos. Es cierto. Ya que ayer te visimos, nosotros, que no nos hizo la barranca. El barrio, oye. Ahí nos tocó vivir. Esa es la suerte que tenemos. Es que, pues, cuando todo a la exposición y todo, pues, tenemos que limpiar la barranca. Porque ahí viene la gente. Nosotros acabábamos de limpiar, cuando ya no teníamos que limpiar todo el día de la semana. O sea, nuestra cultura es demasiadamente... Pero, Chérico, por eso que, bueno, es parte de la cultura. Somos un músico oriental y sabemos cómo suceden las cosas. Pero, yo pienso que tú, ahorita que estás dentro, en los cabrones, en las manos, en las manos. Yo pienso que empiezas a lanzar tu seminario, tus pláticas, y te recomiendo, suavemente, porque si no te van a decir que eres un dictador, o que eres un jantar, o que eres un jantar. Yo, tú, tú, tú a leyes de la ciudad de Cabildo, las leyes de Cabildo, o sea, el que se robe un bote, pues, es que ya es una penalidad también. Es una... Es un robo. El que se robe alguna cosa que sea parte del municipio, pues, tantos días de cárcel. Fíjate que ahorita... Dinero, la multa, pegarle donde le duele. Ahorita nosotros hemos estado votando el mantenimiento mucho a la náfrica. O sea, donde quiera, ¿no? Ya, la primera vez que el inspector, yo necesito cinco o seis náfrica. Últimamente nos han llegado un reporte. Alguien. Ya se les planteó. de hecho ellos fueron los que nos fueron a avisar porque les acabamos de arreglar las lámparas de un lado y les dije ¿no? ¿sí lo voy a ver? nosotros hemos tenido la institución de trabajar con todas las autoridades con todos va a ser difícil pero aquí vamos aquí vamos, o sea, hoy les comento yo creo que la ley la tenemos no, pero es que pues no nos encontramos El que lo agarremos, olvida, de que usted la vamos a aplicar. Ustedes las estamos aplicando. Todo a tal el calor que agarramos ahí, a veces no tiene para la punta, nos mandamos a limpiar el espacio, nos mandamos a... Eso se está haciendo. O sea, el trabajo lo está haciendo. También. Tal vez no funcionaría si nosotros aquí como migrantes pertenecientes al municipio de Terzingo, nos uniéramos primero para trabajar por lo que dice usted, lo del arco, para darle la bienvenida y la despedida a la gente. Después sería tal vez para poner un sistema de cámaras, empezar con eso. Mira, hay un sistema de cámaras que dejó la autoridad pasada, pero se llevó a todo. ¿No le llevó a la cámara que nos hicimos? Le llevó a las cámaras que están. Se llevó a la información. De verdad, es muy lamentable. No, o sea, casi no me gusta atacar al señor. Yo no le gusta atacar, pero tampoco lo solas. Mira, si nos vamos a estar quejando, nos vamos a seguir quejando de todo. Lamentablemente es así, ¿verdad? La forma de nuestra vida. Pero no nos vamos a dar por vencidos la comunidad. Si la burra nos tira, vamos otra vez y nos subimos y seguimos hasta que se dome. O sea, tú vas a cumplir tu papel, disposición, la vas a tener, hiciste lo mejor posible. Y si la comunidad no respondió, no colaboró, no queda posible. Quiere seguir viviendo de la misma manera. Terzingo está calculado de que yo creo que lleva más de 20 años de atraso. En cierto tiempo. Entonces, yo voy a una propuesta que está surgiendo acá y que la lleve, creo que a mí me gustaría de corazón. La imagen del Tebucino. Nos interesa la imagen del Tebucino. Porque ya algunos, pues ya, quieras o no, ya somos turistas, ya llegamos. Y llegamos a Tebucino, pues nos gusta que nos sirvan tipo Estados Unidos. Pero entonces yo me gustaría que lanzaras un plan y ahí empezamos nuestra colaboración. Pues ya está, ya está, que es el arco. Vengo a eso. O sea, yo quiero que sea, que me ayuden, porque quiero construir el arco de la entrada de Tebucino. De la entrada. Esa es la entrada. Y eso incluye, pues, todo lo... Y entiendo la forma, yo les planteé, les dije, a ver, hoy las empresas son solvergues. Hoy las empresas que traemos son solvergues. Y obviamente no vamos, yo no necesito dinero que me den a mí. Yo quiero que depositen en una cuenta y que vaya una condición de los migrantes cuando terminemos esa obra. Esa es la apaga. ¿Eso no podría uno manejar, por decir, cuántos pueblos y cuantos autosinares pertenecemos a la oficina? Mira, somos 28. O sea, a eso no podríamos trabajar como que aquí los inmigrantes, entre esos 28, nos repartieramos. Pues yo quisiera hablar con todos, pero... A ver, adelante, Marca. Yo creo que viendo la disponibilidad de los aquí presentes, se nos haría muy apropiado que usted como autoridad de su municipio levante proyectos o los proyectos, en otras palabras, los dibujos, como quiere que tiene. Y si alguien de los que está aquí quiere algunas modificaciones o tiene propuestas, se pueden hacer y que se elijan los que... Que se haga un tipo... Pues, ¿qué te puedo decir? Su vasta exhibición entre el pueblo, allá elija, por lo que los migrantes elijan, si al fin y al cabo estamos dispuestos a pagar entre todas las comunidades que pertenecemos a su municipio, para mí sería un honor poder apoyar a su municipio en ese sentido. Porque por lo que veo, todas las comunidades están en la mejor disposición. Entonces, solamente esperamos que usted nos mande el proyecto con los dibujos y aquí nosotros nos organizamos, entre todos, para elegir o díganos, rigen allá ustedes y nosotros pagamos. Yo voy a matar unos dos, tres diseños, un correo, lo ve, o sea, cómo puede quedar. Yo ahorita que regrese, ya los admiten que les voy a poner a diseñar. Ya los maté, que vayan a solicitar, para aparecer este federal, para que se damos ahí en la carretera. Si ahora los retimos, se los mandamos y a ustedes lo determinan. Y también es que me gustaría decirle algo a todos ustedes, o sea, ahorita estamos aquí en una pequeña reunión, pero yo creo que tenemos la facilidad de llegar al marzo. Pensando, de la gente donde vivimos, me gustaría que se les llegara a decir lo que está pasando aquí, qué es lo que se quiere hacer. Y también que cuando llegue el momento, aceptemos la responsabilidad para que esto pueda funcionar, porque a veces esto es lo más duro. O sea, queremos que se hagan las cosas, pero no queremos participar. Y entonces eso no va así. O sea, si queremos que las cosas se hagan, tenemos que meternos, como estamos aquí unos cuantos ahora, de cada vuelvo, de cada sección, de lo que sea. Y solamente así podemos caminar, porque si le dejamos las cosas a una sola... Está bien, está bien, paisano, pero ahora las plataformas sociales, la nueva tecnología, de ahí todo puede permitirlo, porque ya hay una página del ayuntamiento. Bueno, entonces ahí va a surgir el plan, invitando a los emigrantes y la cuenta bancaria. Y una vez la cuenta bancaria va a arreglar eso para empezar a promoverlo, precisamente con la disposición del alcalde, donde se siente municipal, entonces ese es nuestro representante, que es el que tiene que estar empujando y nosotros apoyando. La idea está perfecta, entonces es la imagen de este buccín, porque es la imagen. Lo que quiero decir, la gente que visita, y que yo he visto de Matamoros, que son amigos míos, Matamoros o Atlixco, llega a los tacos de Doña Chela, un ejemplo, por decir, nos teníamos en el puerto Taquero, y en vez de decirle a los perros, perros, le dicen chivos, quírate chivo, quírate chivo, quírate chivo. Entonces, parte de la imagen, se ríe uno, se ríe uno, pero bueno, por el lado dicen, puta madre, como me están pegando como teguicenguense, ¿no? Entonces, ahí es parte de la imagen que tenemos que ir peleando. Yo sé que no es fácil. O sea, mi madre vivió toda su vida vendiendo tacos ahí en la carretera. Tenía una subforma de ser. Pero yo te digo, invítalos. Yo creo que no, seremos muy necios, pero no burros. Teguicengu, históricamente, es una gente que le gusta buscar el cambio. Y cuando ya ve apretadas las cosas, las mujeres y los hombres se levantan, como lo demostró la revolución, o sea, los antecedentes de la Revolución Mexicana. O sea, tú sabes lo que pasó en Teguicengu, tú sabes toda la historia del 14 de Marzo, que se revelaron contra Porfirio Díaz. En la cuarta, hay un puñado de gente valiente, pues, pero para defender. Entonces, yo creo que Teguicengu se levanta, pero hay que trabajarlo. Hay que ser carismático, porque no cualquier le va a poder llamar la atención. Hay que saber cómo llegarle a la gente, ¿verdad? Eso es lo que te pido, o sea, un poco de calma. Hay que buscar contra eso. Pero es, vete fortaleciendo en tus leyes, en las leyes. Porque si tú estás fuera de la ley, estás en la ilegalidad. Vete sobre las leyes. Esto que acabas de decir, lo que hicieron de Teconutla, que no fueron a traer esto y todo esto, levanta actas. Un acta y un testigo, vamos a levantar actas. ¿Por qué? Porque ahorita le está diciendo verbalmente al Señor. Pero es mejor decir, mira, están unas actas que no fueron a recoger esto. Mira, ahí está el testigo, el comandante de la policía, que me firmó el acta, porque ya se levantó el acta. Quebraron las lámparas de la sección tercera. Mira, aquí está un acta levantado. Aquí el inspector me firmó todo eso. Aunque nos llenemos de papeles, pero son antecedentes. Porque los papeles son los que hablan bien. Y las palabras se las llevan bien. Entonces, son cosas que vamos a ir generando en tu administración como sugerencia, para que no quede nada en el aire. Que me dijeron esto, que me dijeron otro, y nada por escrito. De hecho, mira, todo es por escrito. ¿Por qué yo le diga? Porque realmente cuando ya llegó a la máquina, el inspector me dice, ¿sabes qué ya? Porque vamos a probar, vamos a ver. Ah, ok. ¿Por qué? No es otra. No hubo otra. Nada complicada. ¿Ya pusimos el nombre a todos? ¿Ya pusimos el nombre a todos? que venimos nosotros de la semana cuarta compañeros se pueden levantar en la cuarta un poquito lo que si le prendo a proponer a los otros que no nos estamos trabajando aquí y si estamos dando mucho apoyo eso si les voy a decir que nosotros estamos dando mucho apoyo porque nosotros nos mandan los papeles nosotros no nos toca yo digo no nos toca pero nos mandan los papeles de las escuelas de Benito Juárez nos han mandado papeles para que nosotros ayudemos la banda de guerra yo creo que cuando nosotros empezamos con el comité de San Luis United pero nos están mandando es demasiado hacemos mucha gente de cualquier amigo no todos apoyamos pero los que apoyamos ahí estamos que sería un poquito hacemos los que meses es para eso lo que nosotros tenemos es meta nosotros tenemos el tipo de la cuarta es no se usted si lo haya comentado a los proyectos estamos con la salita allá en la cuarta del proyecto del proyecto de para los niños de juego estamos en las baladillas columpios ese es nuestro el proyecto seguramente no nos dejan avanzar ¿por qué? porque nosotros nos piden mucho apoyo si a ver yo conozco todo eso te voy a informar que por nosotros mi inspector de la sección cuarta llegué a mi inspectoría y le dije está tan tirado todo pero si quieres trabajar aquí estoy le pagué todos los materiales y hoy la escenocía de la cuarta segundo piso está a punto de terminar en coordinación bueno la mano de obra la pone la gente el material lo pone en eso en eso tenemos gracias por eso en eso es el detalle ya este bueno ya la mano de obra eso fue toda la con el otro barrio de la moto vamos a decir moto ya no mucha gente que no quiere apoyar pero esa ha sido la forma donde nosotros hemos logrado que la gente se uniga ese ha sido un método que nosotros estamos empleando o que yo estoy empleando para eso ahorita que regrese doy el banderazo de la calle de pavimento de la calle donde vive Cheval atrás nos estábamos salvados son 100 metros que se van a construir la gente va a poner bandas de obra y la gente se va a poner todo en la vida estamos trabajando porque ustedes saben Alfredo Rosas él es mi secretario general de la gente lo nombraron que fuera el presidente de la obra para el palco porque ahí nosotros dos nos acuerdan levantaron el proyecto pero también alguien por aquí no hubo efectos entonces los otros señores levantaron cuando ellos entraron nos quedamos quietos porque también tenemos que respetar si ustedes tienen esta voluntad de que tenían algo diferente nosotros nos apartamos y nos volvemos de la calle hasta la vez no les esperaron el proyecto a Lázaro nada de eso ahorita ya otra vez ya podemos para empezar a trabajar yo les decía a Gerardo para evitar mira ahorita estoy levantando todo el concreto de la calle ya está terminando ya la terminamos toda esa tierra que le sacamos hay que tenerse en la mano hay que ponerlo hay que tirarla la tierra y mandando a otro lado aquí una cerquita pero todavía no teníamos proyectos y aún no no cómo hacer la intención es ampliar el parque todo el canto que está lo rayado entonces yo quiero que sepa porque ustedes como comité sí igual a mí en las escuelas me pide en todo pero también hay que empezar a enseñar a la gente así cuando realmente se les por lo tanto ¿por qué? porque lo otro es muy fácil es que ellos nos dan si ya no queremos hacer otra vez en eso en eso tenemos que ir poniéndonos de acuerdo porque les piden a ustedes a mí ahorita me estaban llamando que quieren la rona para los de las comuniones en el centro y les decía yo a la que me llamó el bollín pero por eso están todos mis papás se supone que ella es algo que se va a festejar y que lo van a hacer pero los papás te aporten para su lona para todo eso porque no podemos estar desgastándonos hay otra prioridad si realmente el padre o viene el obispo y los agarraron de improviso pues dices tienen razón no tienen de dónde pero aquí es algo que es fiesta es algo planeado entonces le digo hay que tener yo sé tenemos que apoyar a todos lo que más podamos yo es lo que les decía antes de que iniciaran yo tengo muchos amigos muchos compadres igual más ahorita en la feria te dicen yo te pago la banda yo te pongo esto yo te pongo el otro pero yo también no me gusta sacrificar de más a la gente porque bueno yo estoy haciendo la lucha le estoy buscando con una rima yo voy a organizar la feria yo voy al frente los regidores y todo el equipo tiene que vender las empresas tiene que vender las sillas tenemos que trabajar para poder recuperar y pagar los eventos lo más fácil es agarrar el dinero de la presidencia pagamos y ya eso no eso es lo que yo no quiero lo que queremos es esto trabajar demostrar igual aquí si la gente nos apoya usted también la gente vaya y vea donde queda eso eso es lo que tenemos que hacer claro yo con ustedes estoy en toda la disposición ustedes están aquí ahí está Lázaro ahí está Gerardo las veces que me han ido a solicitar son las veces que yo les apoyo ¿por qué? porque yo soy así o sea yo cuando les digo a mí díganme de chamba a mí no me digan de chisme ni de otra cosa a mí díganme de chamba ¿qué vamos a hacer? y aquí está una prueba aquí está Jai cuando llegó el presidente de la Política en un restaurante de Estados Unidos le dije aquí estoy a ver dime qué quiere quiero la caja de agua ahí están ambos ahorita ya le aumentamos la línea de conducción estamos en eso en eso estamos trabajando siempre todos los boletos se mandó a Liver que es nuestro representante Liver agarró y nos dio cada quien ya 10 boletos o sea como dice que no pongo a trabajar ¿no? no trabajar no hay problema nosotros colaboramos trabajando colaboramos por el pueblo otra estamos haciendo también otra nosotros trabajando para nosotros tener fondos porque cuando nos piden hacer el apoyo ¿de dónde? entonces nosotros no trabajamos para nuestro propio o sea para nuestro propaganda lo que estamos haciendo por ser más voluntarios ahorita yo tengo boleto todavía pero ya son cuatro de los de ya de Tewi los que buscan colaborar de a 10 dólares ahí están los boletos ahora este él iba a decir esto de él es de la de ese mismo del barrio que bonito fue lo que usted dio del material ¿verdad? de otra de la inventoria si también nosotros lo apoyamos no hubo mucho pero si nos gustó porque rápido se dio el cambio ¿no? nosotros trabajamos para la cuarta ¿por qué? porque queremos ver una cuarta diferente ahora qué bonito fue lo de la feria del barrio pero ¿por qué? porque también nosotros estuvimos ahí a veces no se comenta todo eso ¿verdad? ahí en el barrio se ve todo bonito pues no todos y trabajamos y qué bonito se vio la feria pero ¿cómo lo hicieron? Lázaro vino o sea nos 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 es y nos 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 pero ahora lo que le iba a decir que van a haber un psicólogo para los niños en la escuela también nos están pidiendo apoyo las ventanas nos están dejando también para los otros las ventanas de la Secretaría Buenas tardes le contesto a su pregunta a lo mejor sean los mismos psicólogos que ya llegaron a pedirle el apoyo a Luis lo que dice Luis es que a lo mejor si no se desgasten mucho hay que ver cuáles son las prioridades y que realmente las cosas sean como están hoy las benditas redes sociales yo creo que nos ayudan bastante si estamos cooperando va a aparecer para si está uno cooperando y lo que se está haciendo pues antes que nada gracias por haber asistido me dio mucho gusto con volvermos a saludar muy contenta y algo que les quiero compartir es que como dicen nos podemos quejar de todo pero yo quiero sacar siempre las cosas buenas y quedan muy como buenos de estar ya hoy que vine y que me di la oportunidad aquí con Luis de ver como han sobresalido de verdad muchas felicidades se ve reflejado sus esfuerzos sus ánimos de seguida del arte y que hoy que se reúnen y que tienen ese interés que aparte de que ustedes han sobresalido pues ven su pueblo y yo sé que el tiempo de la medicación de Luis es muy corto pero algo que les puedo decir es que les garantiza toda la felicidad porque se está trabajando con cosas reales nos sigue la otra espantelazos porque ya está siempre que es una obra es porque ya está entonces que aprovechemos este tiempo a lo mejor va a venir otro gobernante y a lo mejor va a volver así votó entonces sin invitación a que tengan esa confianza y esas ganas de trabajar y que realmente cuando regrecen a su pueblo pues lo vean bien y lo hagamos todos este proyecto que trae José Luis pues a lo mejor igual como la fiesta lo puede tomar hacerlo pero el que ustedes se sientan parte de eso yo creo que es bonito hacerlo entre todos entre todos y todo el trabajo que se está realizando de verdad creanme que hay capacidad de hacer las cosas se han gestionado muchas cosas este buscarla o tener otra vez la confianza de la gente no ha sido fácil en esos tiempos porque todo lo que había pasado y pues bueno que estén contentos que estén felices y que cuando regresen pues ya les esté esperando su arco de bienvenida ¿no? y con respecto al marco que tú mencionaste pienso yo que aquí hay cuatro secciones de televisión a la ranchería tanto por ti planta por otra pienso yo que viene en un comité no es necesariamente tirar a cualquiera o sea el presidente de su comité tirarle las cosas del arquitecto que tú vas a hacer se encarga de esto igual con nosotros tú tienes mucho contacto con Líder Líder es nuestro presidente de aquí de la sección cuarta él lo que nos pone sin decir no sabe qué toma aquí está el trabajo sin necesidad de que a ver si tú eres así nosotros trabajamos ¿entiendes? de estos tickets no sabíamos de la feria de 29 yo le pregunté a Líder pero tú tienes que consultármelo antes de que tú no te comprometas con eso porque nosotros sinceramente tenemos nuestros proyectos que estamos trabajando para el parque estamos involucrados en varias cosas que no salimos de una estamos metidos en otra y así lo estamos echando un montón salimos para acá un poquito para acá y otro poquito para allá pero ¿qué pasa? o sea él tiene mucha comunicación contigo está bien todo es para el pueblo todos queremos tener nuestra sección de los trabajadores y pienso yo que esa es la mejor forma de cada comité presidente tirarle las fotografías de marco como dijo aquí el compañero aquí que si todos estamos de acuerdo aportar de cada eso yo estaba pensando en otra cosa que ese marco le correspondía al federal de familia pero quizás hay que alguna equivocación ¿no? y si se trata de eso pues vamos a echarle un montón yo creo que un montón lo hacemos uno solo no, claro, claro pero la este uno ve el entusiasmo de la gente así como ustedes lo hacen aquí como trabajan yo trato de hacerlo allá hoy la gente que trabaja las obras no gente hoy no es gente hoy es de la derrama económica la verdad del ayuntamiento se está llevando de todas entonces esa es la intención y trabajar con todos ustedes tienen que hacer la confianza pero yo no le he el dinero ¿verdad? yo lo que no es que ustedes lleven el dinero ustedes van para que vean hoy reflejado en su recurso una obra terminada en algo que se planteó que se diseñó y que se concluyó ahí estamos hicimos eso y que ojalá y este modelo que yo estoy empleando por lo menos de las las demás autoridades porque solamente así el tiempo va a ir desarrollándose o sea estábamos atrasados 20 años pero hoy el jalón que le vamos a dar va a estar muy bueno va a estar muy bien estoy tratando de estirar los recursos de todo de todo de todo de todo yo le dije la gente nosotros tenemos la gente de la de la de la de la de la cuarta no es nada más 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 yo dije los boletos los boletos se encuentran se encuentran se encuentran con Pedro se encuentran con Martín se encuentran con Pancho o sea esos fueron con Javier García de Pernol con nuestro amigo el hermano de Jalín de Marbega esos fueron algunos no todos porque bueno yo estoy en un sistema y como yo voy a capacitaciones obvio yo tengo ya mi mente cambiada verdad pero algunos se molestan nos les gusta claro si yo me dicen aquí están con ustedes la cuarta yo si quiero los nombres todos esa es la ventaja si aquí hay no ustedes me dicen todos o sea yo no tengo por para una actividad pública la verdad les voy a decir a uno les va a caer bien y a uno les va a caer mal pues mal o sea nunca es una monedita de oro para caer bien a todos en una actividad pública eso es lógico o sea que tengamos la mayoría o que actuemos bien con nuestra conciencia y con los recursos que no lo creemos con eso es más que suficiente estamos cumpliendo nuestro papel histórico de que de ser comité de la sección cuarta que yo realmente esos ánimos de cobertura pues y que bueno que lo están haciendo así hubiera varios comités para que tú te coordinaras mejor ¿me entienden? se trabaja ya de manera organizada entonces eso está bien pero llévense en la mente que a algunos les va a caer bien a algunos les va a caer mal pero ustedes actúen bien bajo su plan de trabajo y que la mayoría de la sección cuarta nos apoyen y adelante claro y es que eso es yo apoyo como presidente y aparte apoyo personal pero el comité también él me llama oye chivir se va a dar lo del día del día eso yo lo doy particularmente algo que tengo que también hoy mi regidor de febrero se me dobla porque antes a lo mejor pues yo cuando llega la gente o algo que me empiezan a agradecer yo les digo a ver aquí están mis 32 mil échenlos de ustedes y lo vamos a darle a la gente son los primeros que estamos una cosa que sobre el proyecto que tú ya mencionaste que ya salió a colación me gustaría que tomaras en cuenta como parte de la cultura de los que reciben el 14 de marzo algo a los a los héroes del 14 de marzo que eso es importante porque eso es parte de la cultura de nosotros que muchos no conocemos o como el legado histórico algo que se identifique y las propuestas porque se pone en la mesa esto hoy gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de regresar otra vez y ya aceptar con todos a lo mejor lo mismo traemos los proyectos saben que se va a hacer así y esto es algo que le tengamos que modificar algo que le tengamos que arrexar a la mejor propuesta sea el logotipo o sea todo eso una pregunta bueno duda no sé a lo mejor los compañeros diferentes opciones y formas este nos comentaba sobre lo que le tocan las juntas auxiliares la cantidad que les da la participación ¿es sueldo que les da o es para el pueblo? es para el pueblo o sea no hay sueldo pero solamente son cinco a los que les toca es la noria el alfa a que por fin la y el resto los no o sea ahí ya no les toca esto es por ley son presidentes auxiliares ya los otros son inspectores pero obviamente nos apoyamos que podamos ¿no? que ser obviamente tiene que ser por escrito pero me refiero que tiene que haber un plan o tiene que haber un plan nosotros lo único que necesitamos es la solicitud ya nosotros hacer el proyecto si ustedes quieren asociar a lo mejor el pueblo no tiene agua ahora bueno vamos a hacer un levantamiento lo que va a ser el pozo para el agua potable una caja de agua la organización para repartir ya lo hacen así es una pregunta caballero tal vez sea preparado pero mi intención bueno dice para esa para que la misma igual gusta nuestro pueblo quisiera que hicieran a nuestro pueblo que sea una caja donde la gente pueda y sea una sombra porque hay niños para formar su pueblo hay vidas para que no puedan donar ese lugar que le hagan un techo porque a veces llueve o el pueblo es horrible hace sus fiestas y que tengan donde ir casi sin bello o a la soja como quiera y es un festejo que se va a arrepiar al revés una sombra si se te cierra en su mano está bienvenido vamos si vamos viendo que podemos hacer bueno o sea no nos solicitan y vamos viendo recursos o sea mi intención es darle a cada comunidad que sea una otra gracias 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 a la comunidad de Tocantilán unos días más adelante vamos a consultar con la autoridad de nosotros para ver cuál es la necesidad y de la manera más rápida posible quedamos en los proyectos que ellos o aquí decidan en los grandes en los ciudadanos visto bueno vamos mitad de la infección yo creo que en este momento no podemos comprometernos porque no sabemos qué es lo que mencionaba alguien sobre el particular el partido o el patato pero pues por mí adelante lo que la mayoría quiera que ustedes tengan la mejor forma de apoyarlos nosotros también estamos en la mejor disposición de poner nuestro 50% para el patio eso fue algo que nos 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 vino aquí personalmente y a nombre de los que habitan allá aquí formó un conmater para esa vota y me gustaría que ese comité tomara decisiones no está en mis manos sino yo lo haría pero si ese comité dice vamos con el 50% y si usted lo aprueba pues nosotros como habitantes de la propuesta necesitamos en el momento que yo diga cuando ponemos la cooperación de ruego también contando con la portación gracias 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 preci estamos en la mejor forma de poder trabajar pues no sé si alguien tiene alguna otra petición el ciudadano tiene compromisos con otras organizaciones vamos a yo ver ahorita vamos a yo ver aquí en el despacho yo les recuerdo que mañana lunes también va para que si ustedes conocen a personas que no lograron llegar hoy acá o que no van a llegar a ningún lugar y les voy a enviar la dirección porque lo importante es que que no seamos nosotros que salgamos a repetir lo que se quieren y que nos escuchen directamente hagan sus opciones o que sea directamente nosotros nos dieron las dos de la tarde y que lo frente a pieza nosotros estamos fallando aquí a la esquina ¿no? si sería bueno organizarnos para cuando cada vez que venga sea un lugar que diga a todos a la semana próxima lo hacemos con el tiempo mantenga cada uno ya más la página oficial del ayuntamiento ¿cuál es? ¿el gobierno municipal? ¿el número que es? ¿el 275? ¿el 275? ¿el 24? ¿el 275? ¿el 24? Gracias. 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 A ver, una más. Gracias. 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 Gracias.